Hola Nakama soy otra vez Omadimaster y vengo con un nuevo video y esta vez les traigo la maravillosa o el maravilloso shippeo entre Megumin y Kazuma si vamos a comenzar la semana del amor de la amistad con este video con este shippeo nada mas antes de que continuar con este video te pido que te suscribas al canal si estas suscrito suscríbete andale suscríbete y si ya estas suscrito te pido que le des a la campanita me harias un gran favor ahora si continuemos metelo en la intro gracias 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 y gracias 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 y gracias gracias y como reacciona porque es un virgen más adelante en esa misma novela y al final Megumin no quiere seguir usando la magia de explosión por un suceso que pasó en la misma novela no voy a decir que pasó, solo voy a decir que no quiere usar la magia de explosión en cambio le da la tarjeta de puntos a Kazuma lo cual Kazuma dice que no quiere perder a su Megumin y quiere seguir teniendo a la misma niña loca de las explosiones es por eso que Megumin se pone tan feliz después de hacer una explosión que le dice este que es una explosión 10 de 10 una explosión maravillosa y encantadora Megumin se enamora más de este hoy queda más fascinada de Kazuma y Kazuma de Megumin tío, Megumin iba a renunciar a sus poderes para proteger a sus compañeros y Kazuma dijo no, yo quiero ver la linda sonrisa de mi Megumin con eso me basta en la novela 6 que son las yo lo llamo el arco de las reliquias divinas este es para mí uno de los mejores arcos o de las novelas de las ligeras de Konosuba literal es el mejor porque plantean a Kazuma en una situación muy grave y una existencia de una existencia de ser de él mismo porque no se encuentra y haz de cuenta que aquí prácticamente la vida le patea el culo a Kazuma cuando van a la central, a la ciudad central donde el demonio empieza a atacar y Megumin es la única que se da cuenta de lo mal que lo está llevando en eso Megumin siempre le dice que vuelvan a casa porque Megumin se preocupa de este lado de Kazuma en cambio aquí Kazuma ya le está dando vueltas en la cabeza o ya se está volviendo loco porque no sabe cómo reaccionar hacia una niña de 14 años cuando en realidad él solo tiene 17 yo digo pues entra lejo al fin una morra te quiere en este punto la novela 6 y es como una transición entre estos dos en la novela 7 que es el arco de la boda no voy a decir quién se casa solo el chiste es que en este arco es donde también tiene una crisis existencial Kazuma donde no sabe cómo actuar y decide dejárselo todo al destino en cambio Megumin es quien lo regaña a dientes diciéndole que ese no es el hombre de lo cual ella se enamoró que ese no es su vato prácticamente le dice y es donde aquí me encanta y donde Kazuma también queda en shock porque dice no mames entonces si hablas en serio o hablas en broma en esta parte de las novelas ligeras Megumin y Kazuma, bueno Kazuma no se toma casi muy en serio a Megumin porque a veces piensa que Megumin estaba bromeando pero en la novela número 8 es donde Kazuma en realidad está pensando más y más diciendo no, qué rayos me está pasando en realidad me está enamorando esta niña en esta es el arco de las festividades de las diosas solo así el chiste es que hay unas festividades y es la primera cita entre Megumin y Kazuma que está bien chistosa pero que en estos dos la pasan muy bien al final en la novela número 9 que es el arco de Wolbach que es el mejor de todos debo decirlo, es donde ya realmente tanto Kazuma como Megumin se declaran mutuamente le dicen sí, realmente me gustas después de un suceso que los marcó a los dos en el ya al final, ya casi al final del arco de Wolbach Megumin se le termina declarando otra vez pero bien y Kazuma también se le declara bien casi cruzando la línea sí, casi teniendo haciendo el amor así de fácil casi haciendo esto Kazuma se le declara y ella se le declara después pasa el tiempo y Megumin es la que le propone que ya es el momento de ser que es momento de no ser no ser amigo sino ser más que amigos y menos que amantes y es donde Kazuma termina aceptando y termina siendo ese hombre especial para Megumin y esa mujer especial para Kazuma donde tanto él valora a Megumin y Megumin valora a Kazuma en conclusión señores yo pienso que la relación entre estos dos se lleva muy bien pues desde el primeros tomo se da a entender de que estos dos van a terminar juntos y que Darnes solo sirve para un momento de caldeo ya lo siento Darnes es la triste realidad lo mejor de todo es que Konosuba no es el típico anime que un día es una aventura y al siguiente día es otro no, sino que aquí van pasando semanas días inclusive años para poder tener una mejor construcción de la historia en realidad hay muchos más motivos por lo cual Megumin se tiene que quedar con Kazuma porque los dos se encajan a la perfección tanto Kazuma no es el típico hombre que se burle de las no es de los demonios carmesis sino que también las valora y dice no, pues están chidas entonces es otro momento donde Megumin y Kazuma encajan a la perfección estos dos tienen que quedar juntos sí o sí bueno, si te gustó el video regálame un like compártelo en serio comparte el video me ayudarías muchísimo si te gustó si amas a Megumin y a Kazuma también dale un like ahí mismo si amas Konosuma dale un like Konosuma Konosuba dale un like me ayudarías muchísimo ahora sí nos vemos para el siguiente video que creo que va a ser el de Kaori stay cool nos vemos a lo siguiente maldita sea Kaori ¿por qué no te le declaraste en vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!